No amenazaron, nosotros no tenemos palos, no tenemos nada, chicos, viremos en paz. No nos pueden reprimir, no nos pueden reprimir. Ahí tenés el colchón mojado, ahí está. Me voy a dormir con mis hijos porque se me mojaron todos los colchones, no tengo nada, nada. Además de los colchones, ¿qué otras pérdidas materiales tienen? A ver, la heladera se quemó, los muebles de aglomerado no sirven más, las cosas que hay que tirar dentro de una casa, y no es un colchón que vengan y... ¿Qué me decías, perdón? Que los chicos se levantaron con moco y la salida no atiende, no te dan medicamento, nada. ¿Hasta cuándo van a estar acá? Abandono total, esto es un abandono total. Entonces nosotros lo que queremos, no queremos un colchón, queremos que vengan las máquinas, terminen de hacer el sanjeo, como corresponde. No, que se le agarra y se cansan y se vayan, no es así. Porque cuando quieren los votos, están todos acá en el barrio pidiendo votos. Entonces quiero que sean un poquito humanos y que hagan lo que tienen que hacer por la gente. Yo anoche tenía medio metro de agua en casa y perdí muchas cosas. Y yo no quiero que me lo compensen con un colchón. El colchón que se lo guarden ellos, que hagan política sana, que hagan política como la que tienen que hacer. No con un colchón o con una chapa. Dejémonos de joder, yo soy una persona grande, tengo 60 años, hace 20 que vivo en el barrio. Jamás de todos los gobernantes que pasaron acá en Moreno, jamás ninguno hizo nada. Recordemos cuáles son las calles que se vieron afectadas. Todo el barrio de Guartejarena. Todo el barrio en Cuchotá. Todo el barrio, todo. Esta vez fue todo el barrio. Antes era Huat, Varela y Nápoles. Pero esta lluvia inundó todo, todo completo. Porque no hay un drenaje como corresponde para que el agua se vaya. Entonces, paremos un poco. No nos quieren ver acá arriba. Nosotros tampoco queremos estar acá arriba. Pero si no, nos dan una solución. Es la única manera de que nosotros podamos demostrarles que estamos cansados, ya podridos de todo esto. ¿Piensan volver a cortar en estos días si no se acercan a nadie? No, vamos a volver mañana, pasado, todos los días que sea, hasta que llegue el momento en que digan, bueno, vamos a hacer los trabajos que tienen que hacer. Mientras no hagan los trabajos que tengan que hacer, vamos a seguir cortando la ruta, vamos a ir a Moreno, vamos a cortar. Porque mañana llueve y estamos inundados de vuelta. O sea, queremos una solución. En paz la queremos. No queremos hacer esto. Nosotros no somos piqueteros, no pedimos planes, no pedimos nada. Nosotros queremos una solución para nuestros hijos. Yo para mis nietos, para mis hijos, para todo, porque ya estamos cansados. Yo ayer vi a mi hija llorar por todas las pérdidas. ¿Y quién me da todo eso a mí? ¿Quién me lo quieren arreglar con un colchón? No, listo, se terminó. O sea, tenemos que ser un poquito y mirar la necesidad de la gente y poder ayudar ellos que tienen. Nosotros no tenemos, ellos sí tienen, así que que vengan y ayuden.